¡Hola, mentes de la lectura! ¿Qué tal estáis? Hoy os traigo mi resumen de lecturas del último mes y la verdad es que estoy muy satisfecha porque durante el mes de enero he leído un total de seis lecturas. Estos seis libros son muy diferentes unos de otros y yo los he disfrutado enormemente por lo que me siento bastante entusiasmada ante el hecho de que os voy a recomendar seis libros que a mí me encantaron, que disfruté y que yo creo que os podrían gustar. Antes de comenzar con estas recomendaciones os voy a pedir que me dejéis abajo en los comentarios si habéis leído alguno de estos libros o cuál de ellos os llama más la atención para así yo saber y poder compartir mi entusiasmo con todas vosotras y vosotros. Y ahora sí, vamos a comenzar. El primer libro que os quiero recomendar es El tatuador de Auschwitz de Heather Morris y este libro lo quiero recomendar de primero porque cuando os hablé de él en el book haul recibí muchísimos comentarios en los que me decíais que os llamaba la atención y que lo comentara en cuanto pudiera y la verdad es que ha sido una de las lecturas más rompedoras que he tenido durante el mes de enero como bien sabéis y como bien os dice el título es un libro que está ambientado en la Segunda Guerra Mundial específicamente los campos de concentración de Auschwitz. Es un libro duro pero a la vez muy necesario yo creo que es importante profundizar en temas como la Segunda Guerra Mundial y no permitirnos olvidar las atrocidades que han ocurrido en la humanidad. Ya os digo que conocer de voz de Lale que es el protagonista de esta historia y ver cómo fue llevado a Auschwitz, cómo tuvo que sobrevivir allí todas las cosas que tuvo que hacer me ha parecido completamente desgarrador me ha encantado su historia, me ha encantado el punto de vista que nos ofrece la autora vamos a ser testigos de todas las cosas que va a vivir Lale pero sobre todo de cómo se enamora y de cómo él va haciendo pequeñas cosas para hacer como que digamos un poco más llevadera la situación en Auschwitz y ayudar a las personas que lo rodean. Es un libro que yo he disfrutado, me lo he leído prácticamente en un fin de semana y por poner una pega creo que lo único que me ha chocado en un principio ha sido la narración porque está narrado en tiempo presente y claro al ser un libro que es de la Segunda Guerra Mundial y encontrármelo en este tiempo pues al principio como que me chocaba un poco pero una vez que he pasado como esta fase y me he podido meter de lleno en la narración yo lo he disfrutado enormemente. En general también leí una de las continuaciones que más esperaba y es El secreto de Shane de Laura Gallego este libro es la segunda parte de la trilogía Guardianes de la Ciudadela el primer libro es El bestiario de Axling que lo leí el año pasado y me gustó mucho no puedo revelar muchísimo sobre este libro porque no querría haceros algún spoiler del primero pero bueno, os voy a contar que es un libro de fantasía y digamos que el mundo en el que está ambientado es como bastante arcaico es un mundo en el que hay unos monstruos en el que ocurren muchísimas atrocidades y las personas viven en pequeños enclaves, pequeñas aldeas donde deben protegerse de esos monstruos entonces conocemos a Axling que es una chica muy curiosa que tiene la naturaleza de investigar y de ver más allá de las cosas sobre todo de aprender y de cómo ella emprendió un viaje maravilloso para ir conociendo más sobre los monstruos y sobre todo cómo defenderse de ellos en este libro vamos a profundizar un poco más en el tema de la Ciudadela también el tema de Shane la verdad es que al principio se me hacía como un poco lento bueno, no sé si lento porque ya conoces todo el mundo ya sabes cómo funciona y al principio como que no sabía muy bien hasta dónde me quería llevar la autora pero debo admitir que los plot twists hacia el final me han encantado y ha sido como, vale, esto no me lo veía venir sobre todo Axling creo que es un personaje que me gusta mucho y uno de los aspectos que más quiero resaltar de este libro es que aparecen otros personajes además de Axling y Shane y la verdad es que me han sorprendido mucho y qué bueno que yo espero en el tercer libro poder conocer un poco más sobre ellos ahora os quiero hablar de uno de los libros que me ha encantado que me ha maravillado, que he fangirleado un montón de hecho he podido conocer a la autora la semana pasada y ha sido como, te quiero profundamente y muchas gracias por escribir este libro y ha sido Los tiempos del odio de Rosa Montero y a ver, es que no sé muy bien cómo describir este libro por la cantidad de sensaciones y emociones que ha despertado en mí sobre todo porque creo que el ritmo narrativo que tiene es completamente vertiginoso además tengo que decir que la pluma de Rosa Montero es completamente sublime te mete en la piel de Bruna Hosky que es la protagonista y la detective que nos va a llevar a través de los acontecimientos de este libro y que particularmente a mí me ha cautivado por completo un libro que tiene esos tintes de ciencia ficción y que nos lleva a un mundo futurista concretamente al Madrid del 2110 y digamos que las cosas son bastante diferentes vamos a seguir siendo testigos porque hay dos libros antes de este vamos a seguir siendo testigos de las aventuras de la detective Bruna Hosky que es una red y la cuestión es que el detective Lizard desaparece y Bruna Hosky debe ser la encargada de descubrir dónde se encuentra y digamos que de salvarlo uno de los aspectos que más me ha sorprendido ha sido la naturaleza tan humana que tiene Bruna a pesar de no ser una persona sobre todo observar desde sus ojos lo que significa la fragilidad humana y de cómo estamos destruyendo el planeta poco a poco bueno, este libro digamos que el cambio climático ya ha hecho desastres y el mundo es completamente diferente a lo que imaginamos los libros del odio me han mantenido completamente enganchada yo cada vez que me paraba por alguna cuestión pues no podía dejar de pensar en que quería seguir leyendo y que quería seguir disfrutando de lo que estaba ocurriendo en esta historia y de verdad que tengo muchísimas ganas de continuar y de leer más libros de Bruna Hosky y sobre todo de Rosa Montero porque estoy convencida de que todo lo que escribe esta autora yo lo quiero leer y vamos a cambiar a un libro que es muy diferente de todo lo que yo he leído y es Cómo ser una bruja moderna de Gabriela Herstic y es un libro en el que yo no tenía ningún tipo de expectativa de hecho lo iba leyendo como un poco incrédula en plan, no sé muy bien qué me voy a encontrar pero bueno, que no estoy esperando encontrar nada realmente grandioso y la verdad es que me ha sorprendido porque lo he disfrutado en este libro la escritora nos quiere guiar como un poco por todo el tema de la brujería, de la brujería moderna y me ha resultado muy interesante su punto de vista es cierto que hay cosas que a lo mejor yo no comparto directamente pero la verdad es que sí he logrado empatizar con ella y hay cosas sobre todo el tema de la meditación sobre todo el tema de las festividades sobre todo el tema de la historia que a mí particularmente me ha gustado y que si tenéis algo de curiosidad por leer este libro pues yo os lo recomendaría porque la verdad es que la manera en la que trata la magia y sobre todo esa magia interna que todos tenemos pues a mí me ha sorprendido gratamente es un tema totalmente diferente también he leído aunque yo a fuego de Beatriz Esteban como veréis es un tocho bastante considerable y es un libro que yo he leído poco a poco porque es cierto que despertaba como ciertas emociones o sentimientos en mí que a lo mejor no me sentía de todo preparada para continuarlo en él vamos a conocer a Ariel que es una chica que ha nacido digamos que durante la segunda guerra mundial y arrastra secuelas de todo lo que ha sido nacer en esas circunstancias tan violentas y vamos a ver que ella esconde un secreto y es que tiene un poder muy especial que es la telequinesis ella decía apuntarla a una escuela de señoritas porque vamos a ver como esos prejuicios de la sociedad de la época y de cómo marcan el destino de ella solo por ser una chica y bueno digamos que en esa escuela ella va a empezar a tener como una plena conciencia de lo que significa tener telequinesis y ese punto de vista tan interesante que ella tiene porque no lo ve como un don sino que lo ve más bien como una maldición también os digo que es por cosas que arrastra de su pasado que no os lo quiero revelar porque yo creo que lo bonito es descubrirlo una de las temáticas principales del libro es el sentirnos bien con nosotros mismos y no buscar que otras personas nos salven sino ser nosotros mismos quienes seamos capaces de avanzar y de dar esos pasos poco a poco para poder salir del agujero tiene temas muy importantes porque habla sobre las drogas habla sobre el alcoholismo sobre la familia sobre la amistad sobre todo y que yo creo que Beatriz Esteban tiene una pluma bastante peculiar y que si estáis buscando algo de ese estilo pues yo creo que os podría gustar y el último libro que os quiero recomendar es El último mago de Elisa Maxwell yo lo empecé a leer pensando que era una cosa y luego resultó ser algo totalmente diferente a lo que yo pensaba la manera en la que está escrito creo que es lo que más me gustaría destacar porque de verdad que la pluma de la autora es completamente mágica en el sentido de que abunda en descripciones tú te puedes imaginar perfectamente lo que está ocurriendo puedes empatizar por completo con los personajes pero sobre todo el hilo narrativo en ningún momento se te hace denso o pesado así que puedes avanzar perfectamente rápido en la trama en la historia sin perder ningún detalle este libro nos presenta Nueva York y digamos que la magia se está extinguiendo los magos han sido perseguidos durante todo el tiempo y bueno vamos a conocer Estrella que es una chica que tiene un poder y un don bastante particular que significa manipular el tiempo Estrella debe viajar al pasado para recuperar una serie de artilugios y de objetos que le permitirán que los magos no se extingan o poder controlar esa orden que está como atacando a los magos bueno en general es un libro muy interesante muy fresco y que me ha gustado mucho y pues hasta aquí el vídeo de hoy estas han sido mis seis lecturas del mes de enero y la verdad es que yo estoy muy contenta porque las he disfrutado enormemente por favor decidme abajo en los comentarios si habéis leído alguno de estos libros o cual de ellos os han llamado más la atención por supuesto no olvides suscribirte a mi canal darle like al vídeo si te ha gustado y nos vemos la próxima semana en un nuevo vídeo ¡Chao!